...nos va a marcar la pauta de cómo van a afrontar el hecho de dejar un lugar y adaptarse a otro. Es decir, todo lo que construyeron antes de emigrar, cómo consolidaron su personalidad y lugar de origen, va a marcar o nos va a dar cierta pista de cómo van a afrontar ese cambio. El impacto que tengan las pérdidas, la manera en que elaboren el duelo, el dejar lugares, el dejar personas, inclusive el dejar proyectos de vida, también sacude en términos de salud mental. El posible estrés postraumático que conlleve el desplazamiento, los obstáculos que tengan que superar, los retos en la adaptación también tienen un impacto en términos de salud mental. El choque cultural, el aprender otro idioma, cuando hablamos de la internacional, o reglas de cultura distintas, qué significa tal palabra, cómo me debo dirigir y demás, que de pronto nos encontramos en la sociedad tijuanense o un sector específico de la sociedad tijuanense que pareciera que quería que este exo de migrantes se comportara de cierta manera.